...información en esta mañana de la radio, más deportes del fin de semana hubo actividad para la gimnasia artística con representación pehuajense de las alumnas de extremo y de esto vamos a hablar con el profesor Sergio Morales que ya está en línea Sergio, buen día, gracias por atendernos Hola, buen día Andrea, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, me vale así Sergio, bueno, con actividad para las alumnas del gimnasio contanos, los alumnos en general, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana? Bueno, mirá, hemos tenido un fin de semana más que movido porque el sábado teníamos el torneo en la ciudad el torneo de Ciudad de Pehuajó, que bueno, ya hace 17 años que lo hacemos tuvimos la presencia de 10 delegaciones que llegamos a 278 nenas compitiendo arrancamos a las 10 de la mañana y estuvimos hasta las 4 de la tarde, una jornada muy linda el sol al final nos dio tregua el frío y nos acompañó lo que hizo que, bueno, sea más ameno el torneo porque la verdad que teníamos un poco de miedo a la presencia de las nenas por el frío que venía siendo así que, nada, hasta el clima nos acompañó fue una jornada bárbara como te digo, por la cantidad de participantes tuvimos cuatro juezas de la región vinieron de Santa Rosa, de Bolívar, de Bragado y Aldana, que es nuestra jueza así que lo que hizo que el torneo fuera bastante dinámico y todos marchara rápido y que a las 4 de la tarde ya habíamos hecho la premiación así que, más que contentos bueno, no terminó ahí, más allá de esta actividad con esta enorme cantidad de participantes hubo más sí, sí el sábado terminamos toda la parte del torneo en sí desarmamos todo en la escuela técnica lo llevamos al gimnasio y a las 8 salimos para la NUS que competían el domingo compitieron las gimnastas de nivel C2 y de la rama masculina Enzo San Filipo que, bueno por el lado de los varones así que nosotros salimos dormimos allá en Buenos Aires y a las 9 de la mañana arrancó la competencia de Enzo a las 11 las chicas y a la tarde pegamos la vuelta para Pehuajó ¿Cuántas chicas estuvieron participando? A la NUS fueron dos chicas Justina Cerda y Constanza Saratiegui que es de Modescazón y va al gimnasio y Enzo de acá de Pehuajó fuimos con tres gimnastas tuvimos un muy buen torneo Aldana pudo perdón Justina pudo meterse dentro de las 12 primeras que era el objetivo que teníamos a Coni por ahí no le fue tan bien porque se cayó de la viga que medio la marginó un poco de los primeros puestos y Enzo quedó primero en en la rama masculina así que el balance fue más que positivo igual que en Pehuajó Sergio bueno permanentemente los chicos están entrenando están trabajando durante todo el año para lograr estos resultados ¿qué es lo que se viene? ¿qué es lo próximo? Bueno el mes que viene tenemos el regional de el CEP 18 de Trenquelauken al que vamos a asistir con con todas las nenas del gimnasio o la mayoría de las nenas del gimnasio y después tenemos con las nenas federadas tenemos tres arroyos para el nivel C2 las nenas que fueron ahora y para el nivel C3 y C1 va a ser en Bahía Blanca así que esos serían los últimos selectivos ya para ver quiénes son los que clasifican tanto a Santa Rosa en el nivel C2 como a Mendoza en el nivel C1 y C3 y Enzo va a tener por agosto fines de agosto o septiembre el último provincial de masculina para clasificar a a a Rosario en Santa Fe así que eso sería más o menos lo que nos queda en breve después también tenemos en septiembre de Ero y en octubre otra vez Trenkelauque bien Sergio bueno como siempre te agradecemos muchísimo por la información las felicitaciones por el trabajo a los chicos a los profes que también colaboran en el gimnasio y seguramente estaremos en contacto luego de la próxima competencia bueno muchísimas gracias Andrea si la verdad que nosotros presentamos 80 gimnastas de nuestra ciudad nada más lo que hace que realmente el equipo de trabajo que tenemos en el gimnasio esté haciendo las cosas muy bien mis felicitaciones a ellos a los papás que siempre están colaborando también y después por otro lado también quiero agradecer a la dirección de deportes que siempre nos da una mano en todo lo que es la logística y los asjuicios para que las nenas se llevan su recuerdo su trofeo así que también el agradecimiento para ellos bien Sergio muchísimas gracias por atendernos como siempre no por favor gracias a ustedes que tengas gracias a ustedes